Mi nombre es Natalia Hinch, soy directora ejecutiva de la Red Argentina de Bancos de Alimentos, una organización sin fines de lucro que agrupa a los bancos de alimentos que trabajan en Argentina para reducir el hambre, la desnutrición y el desperdicio de alimentos en nuestro país. La ley donal es la ley 25.989, que es el régimen especial para la donación de alimentos para personas en situación de vulnerabilidad. Es una ley que se aprobó en el año 2004. A fines del 2004, cuando se reglamentó la ley, se vetó el artículo 9 que trata sobre la responsabilidad de los donantes. Y esto hizo que la ley perdiera la fuerza que tenía para incentivar las donaciones. En el 2016, desde la Red Argentina de Bancos de Alimentos, decidimos que teníamos que involucrarnos en el tema activamente. ¿Cuál era el problema del número de donantes? Es que los donantes eran responsables también de la fecha posterior. Es decir, yo entregaba dos meses antes la mercadería, si esa mercadería se repartía cinco meses después o en la propia casa se usaba cinco meses después, tenía responsabilidad la empresa donante. Lo que se trata de limitar es justamente esa responsabilidad. Estamos seguros que con la aprobación de esta ley se van a incrementar las donaciones porque va a haber muchas más empresas que se animen a donar. Según la FAO, en el mundo se desperdicia un 30% de los alimentos que se producen. Que se pierden 16 millones de toneladas de alimentos en la Argentina. Y tenemos un 27% de personas pobres. Aún los países más desarrollados del mundo tienen bancos de alimentos. Bueno, los bancos de alimentos en la Argentina lo que hacen es solicitar a las empresas generar alianzas estratégicas en realidad con las empresas solicitando esos productos que por algún motivo perdieron valor comercial, que ya no tienen tiempo de poner en el circuito comercial porque ya tienen una fecha corta de vencimiento. Productos estacionales, productos que tuvieron algún error en su packaging, en la línea de producción. Bueno, todos esos productos los bancos de alimentos los reciben de las empresas y junto con cantidades de voluntarios, más de 8.000 voluntarios en todo el país. Bueno, estos voluntarios lo que nos ayudan a hacer es verificar que todos esos alimentos que nos llegan están en perfecto estado para ser entregados en donación a más de 2.400 organizaciones que son comedores, hogares de niños, merenderos, centros de recuperación de adictos, hogares de ancianos. Me llamo Rubén Calabreta, soy el presidente de la Fundación Esperanza Viva. Estamos ubicados en Devoto exactamente, estratégicamente, en frente de la cárcel de Villa Devoto. En la Fundación Esperanza Viva hace 12 años que estamos atendiendo a las mujeres que vienen a visitar a sus maridos o a sus hijos. Nosotros les abrimos las puertas todos los días para darles contención y nosotros hace 8 años que nos contactamos con Banco de Alimentos. Y desde ese día la Fundación cambió. ¿Por qué cambió? Porque hasta ese momento nosotros no dábamos comida para la cena ni nada de eso. Ahora, nosotros los domingos, aparte de estar juntos acá, le damos un bolso de comida para que lleven a su casa. Los bancos de alimentos principalmente trabajamos con las empresas productoras de alimentos, las grandes industrias, las pymes, las pequeñas empresas que producen alimentos, distribuidores de alimentos, supermercados y productores de alimentos. Sí, nosotros con Banco de Alimentos trabajamos así. Ellos nos llaman una vez al mes y nos dicen la mercadería que tienen en ese momento. De acuerdo a eso, chequeamos lo que precisamos, ellos lo toman nota, lo preparan y me dicen el día que tengo que ir y nosotros vamos a buscarlo. Podemos decir que esto incluye la contención de la familia al recibir la mercadería. ¿Por qué? En primer lugar porque los chicos están esperando que la madre venga con ese bolso de comida para poder compartirlo. Y también sabe que hay alguien, más de uno, que está pensando en ellos. Entonces estos chicos familiares empiezan a entender que se puede vivir de otra forma. El trabajo que hacemos con Banco de Alimentos nos da una seguridad muy grande porque en el lugar de Banco de Alimentos preseleccionan muy bien toda la mercadería. La mercadería que está vencida no llega acá, no llega a la fundación, porque ellos ya la descartan. Porque estamos confiados de que lo que viene de Banco de Alimentos lo podemos entregar. 145 votos fueron afirmativos, 48 negativos y hubo dos abstenciones. Resulta afirmativo.